¿Tiene algo como de lenguaje de hotel? Sí, mucho. Mira, mira, mira el número. Esta definición es madera de encina, ya, es pintada con color café, es solo residencial, no es un edificio que tenga piscina, quincho, nada, bueno, el perfil de nuestros clientes compra, tiene sus propiedades afuera. Entonces, en general, acá, por ejemplo, la luz permanente va a ser la LED, que va a estar siempre encendida, pero también apuntando a que el costo de la mantención del proyecto del edificio sea bastante... Ah, que los gastos comunes sean más razonables. Y es verdad que acá, tú sabes, Federico, ya compró una familia mexicana, entonces ahí vive el Chao del 8. Yo les quiero mostrar... Ya, pero, compadini... Y tú me hacís caer, pues, compadini, ya. Vamos a ver el departamento. No, yo les voy a mostrar la vista del departamento duplex 8. Ah, es para este lado. ¿Va? No. Adelante. No. Pero es que, compadini, mira esto. Esto es lo que uno mínima, mínimamente... Necesita. Es divertido, es que yo que juzgué al arquitecto cuando más joven, yo decía, diseñé varios edificios con... ¿Dobla altura? Y doble altura, y la gente en esos años, los inmobiliarios, me decían... Es que eso no se vende. Hoy día la lleva. Mira, esto. Pero es que si es que esto es lo que... Date cuenta, esto, compadini. Mira, mírate... ¿Puedo salir, señora Patricia? Miren, es muy importante sobre todo la continuidad de espacio que da el abrir las ventanas de las dos fotos, ¿ah? Por lo tanto, ustedes tienen una continuidad con eventos, con personas... Abren acá, podemos ir a otro lado. Si tienen todo espacio... No, pero es que mírate las relaciones espaciales que se dan aquí, po, hombre, mira. Pero aquí no... No... Pero podemos subir a la cubierta. Oye, espérate. La vista es un espectáculo. Claro, porque aquí tiene la cordillera, el parque... No... La Torre Saurón... Está todo. Oye, ese paso. Realmente abiertas para todos lados. Y tiene una buena amplitud. No... Mira el manqué, güey. Y ahí se ve perfecto. Sismo. Mira, el parque. No teníamos que hincharnos, compañero. No era necesario. Lo vimos... Mira, no tuvimos ni que levantar el tron para verlo. Date cuenta. Oye, claro. Y mira qué lindo ese edificio que tiene la cubierta usable. Qué bonito, oye. No, es una belleza. A ver, subamos el... Qué buen arquitecto. Mira, comparini, además, lo que hemos hablado tanto. Mira la cocina. ¿Te fijáis? Y entonces, tiene esto. Si es que tú, un día... Ay, yo pensé que era la puerta de la cocina. Porque yo pensé que uno podría tenerle una correrera para decir... Que si está muy desordenado... Pero mira. Perfecto. Súper integrado. Integrado. Baño. Un... Un tubí. ¿Qué significa tubí? Que puede ser o no ser. Puede ser pieza de invitado, puede ser escritorio. Un tubí. ¿Tiene un baño que puede ser visita o para esa pieza? No. Este baño queda en suite. Este baño es para esta pieza. Ah, perfecto. Este es el baño visita. Ah, ya. Eso va a ser una pieza... Es un tubí. Por ejemplo, uno podría decir una pieza de invitado. O un escritorio. O... Lo que sea. Ya, y esta... Y esta escalera... Con Romeara. Oye, es un chiste interno. Oye, y tiene baranda por los dos lados. Qué bonito, ¿eh? Sí. Mira, qué bonito el baño, comparini. Ah, pero tiene una... Una tinaja. Una sala de baño. Una sala de baño. Una sala de baño. Y... El dormitorio principal con esta terraza. Con su propia terraza. Es que esto es lo que me gusta. Que aquí, es lo que yo te he hablado tanto. Este balcón, esta terraza balconea... A la otra. Balconea sobre la otra. Mira. Pero además, es que escucho muy bonita la forma. Sí. Esta cosa amebal que decíamos. Esta geomestía. ¿Podemos seguir para arriba? Ay, uno se marea subiendo ya. Aquí le llora el jacuzzi. ¡Ah! Estas terrazas se entregan... Una vez que ya estén... Estamos totalmente recepcionados, se va a poder entregar... Por supuesto. Con todas las posibilidades de las personas puedan aplicarlo, hacer lo que quieran. No, aquí tenis... Una terraza. Y... Asadito y... Claro. Para hacer el quincho, porque viene ya con luz y con agua, para que la persona que compra este proyecto, acá este departamento, pueda hacer un quincho. Perfecto. Pueda instalar un jacuzzi. Claro. Perfectamente. Y son cuatro los que tienen acceso. Cuatro. Cuatro. Aquí, mira, ahí está la otra, al otro lado. Cuatro. Exactamente. Que además, si uno es amigo de esa persona, le puede hacer una ventana. Una puerta. Lo que se está preocupando mucho la afición de arquitectura es de que lo que se haga acá, no cubra ni de ninguna manera todo lo que es el diseño del edificio. Ah, lógico. De cualquier parte que se vea. Obvio, claro. Porque no se puede, por ejemplo, hacer aquí un Winter Garden. No podría. Claro, ponerle techo. No. No, nada de eso, no. Oye, porque la otra... Mira, esto sería... Oye, es la primera vez que estamos tan cerca de una palmera, compañero. Ya me decía que parece que las palmeras van a desaparecer con el 5G. Sí. Va a ser con otro sistema distinto. Qué pena, más grande, porque era parte de la... Esta palmera ya se... De la flora nacional. Se está acercando. Sí. Pero hay dos, mira, esa otra está creciendo, compañero. Ahí hay, mira, mira las palmeras cómo se ven, qué lindas. Mira. Mira. Las velas. Ah, esas florecieron. Esas... Oye, tú sabes que esta cancha de fútbol es del Instituto Nacional. Así que, en un lado, los overoles blancos... ¿Y esa será la razón por la que el búho está todo rayado? Sí, por eso, por eso. Por eso. Y, como están allá, los overoles blancos van a jugar contra los overoles amarillos. En un poco rato más. Mira, un partido a muerte. Y está claro que el tenis no es el deporte que más le gusta. No, el tenis a la gente del Instituto Nacional no le interesa. Sí. Por alguna razón. Oye, interesante, ¿eh? Está bonito. Hay que... Volvemos a lo mismo. Qué increíble cómo ha evolucionado el negocio inmobiliario en Chile. Sí. Es increíble. O sea, esto hace 20 años era virtualmente impensable. Sí. Hoy día... Se ha sofisticado. Claro. Se ha sofisticado justamente con diseño. ¿Por qué? Porque no es mucho la sofisticación. Bueno, yo estoy pensando de que... Antes la lógica era muy determinaciones, ¿te acuerdas? El vanitorio de mármol. La puerta... Ahora no. Ahora es diseño. Espacio. ¿Te acuerdas? En nuestro primer capítulo, hace 12 años, fuimos y miramos esos edificios de allá. Mira. Claro. Y decíamos, mira, nadie... No hay ni siquiera terrazas que miren el parque. Claro, claro. Claro. Como que no había ni siquiera una consideración respecto de estar frente a uno de los parques más lindos de Chile, que es el Parque Bicentenario. Bueno. Y no solo ha cambiado el diseño, sino también la consideración de altura. Ahora, esto es el máximo. Ah, perfecto. Eh, Marcelo. Yo quería aprovechar, te nombro arquitecto... Eh... Honorario. 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 Honorari. Royal. Fine. Civil. For you. Listo. Desde ahora en adelante, ya, yo creo, tú puedes presentarte como arquitecto. Listo. Me voy tranquilo a este capítulo, ¿eh? Ah. So. No. Zip. Me voy marcar. No. Por favor. No. 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 Gracias.